Señorita Rubí Pérez Ochoa, ¿acepta usted por esposo al arquitecto Héctor Ferrer Garza? Sí, sí, claro. ¿Arquitecto Héctor Ferrer Garza, acepta usted por esposa a la señorita Rubí Pérez Ochoa? Sí, acepto. Declaro en nombre de la ley y de la sociedad que quedan ustedes unidos en legítimo matrimonio para amarse, honrarse y respetarse hasta que la muerte los separe. Muchas felicidades. Por fin soy la señora de Ferrer.